Dos gardenias para ti Y con ella se lo decía, que yo, mi vida Ponle toda tu atención, que será el corazón y el mío Dos gardenias para ti Dame a la historia de nunca jamás, jamás pensé en todo lo que me iba a pasar Nadie advierte que el amor es un problema Y que ocurre en el momento en el que menos te lo esperas Y la vida buena cansa y el amor cansa Pero estar sin él es un dolor que está en el alma Y la vida sigue, pero la mía me da vueltas Y a la vuelta de la esquina encuentro de nuevo un problema Y me molesta y me da rabia Soy uno más en la lista, sufro las consecuencias de algo a primera vista Después de haberlo tenido todo, apresurado Caigo entre sus plumas finas Como la novia del tonto Padre Donald Que cosa vanidosa viviendo entretenida Hoy no tuve dinero, ya no estaba en tu lista Parece que mi amor ya no te correspondía Parece que mi amor ya no te correspondía Dos gardenías sobre ti Con ella las quiero decir Te quiero Mi vida Ponle toda tu atención Que será en tu corazón Que el mío Los gardenías Para mí Confía en ti igual que ayer Si cuando te esperabas lo esperabas por él Y juraría por tu sonrisa infiel Que solo me quisiste cuando estuve bien Hoy comprendo muchas cosas mujer Que eres feliz por fantasías entre hombres de papel Que juegan con tu vida en busca de un placer Enseñando que avergüenzas Si se es fiel Sé muy bien que los tiempos han cambiado Pero juguetes siguen siendo juguetes y no humanos Dime Nada hubiera sido en vano Si me hubieras cuidado Como cuidas a tu peinado Indeseable interés Saber que no eres princesita para querer Saber que en las botellas no te puedo esconder Y que por más tragos nunca te olvido mujer 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 Dos gardenías sobre ti Con ella las quiero decir Yo quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que será en tu corazón Y el mío Dos gardenías Varios años perdidos Un amor sin reemplazo Y ahora que está en pedazos Nadie podría unirlo Que justifica tus hechos Si tus besos no son míos ¿Y por qué no sonrío? Porque tú lo has querido Yo te saqué de ese hoyo En donde yo estoy metido Y de qué sirve el perdón Si no existe el olvido Si el rencor existía ¿Por qué jugaste conmigo? Eras mi musa preferida Y ahora eres mi conflicto Y repito Amor que es puro No lo habría separado nadie Y mi cabeza se mortifica en pensarte Yo no te culpo Pero solo intenté amarte Sé que mi error Debió haber sido No ir a buscarte Vuelvo y comienzo Un corazón arrugado Y no ha pasado nada Porque yo me hago el fuerte Es una vocación Ser un amante obsesionado Con corazón del cielo Dispuesto a darte un abrazo Te presento este mi mundo Donde donan corazones Donde las palabras Se acarician Como flores Donde hay guiones Sobre historietas de muñecas Muñecas que son tristes Y tristes juegan Con quien antes de tocarlas aman Con quien habla de respeto En la cama No pido verte arrepentida No pido verte arrepentida por nada Ni verte como el pájaro Que vuela con un ala Y siente frío Sediento por ternura Contigo lo imposible Lo arrullé sobre una cuna Por fortuna No fui el de tus sueños Ni tampoco el de tu lista De niños perfectos Que al soñar Se vuelven torpes No hay necesidad Que pruebes El número de hombres Mira Se puede vivir Con errores Lo que no se puede hacer Es un mundo de traiciones Lo que no se puede hacer Dos gardenias para ir Con ellas las quiero decir Quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que será en tu corazón Contigo lo imposible Lo arrullé Lo arrullé Lo arrullé Con po' cuna Que gante Ponte Cuna Que gante Cuadra Te ca Te ca Te po Te Te Ponte Te